Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas aquí a este video nuevo conmigo. Ahora vamos a estar haciendo un set blanco. Regularmente los sets blancos los piden mucho para boda, para bautizos, para todos los eventos así como de iglesia, formales. En esta ocasión solamente me las pidieron blancas para ir a una boda invitada. Realmente no era la boda de ella, pero la invitaron a una boda. Así que bueno, voy a estar haciendo un set blanco, pero en esta ocasión con el acrílico transparente blanco como lechita, esa leche como de 1% así. Bueno mis chicas, no se les olvide retirar la cutícula para que nuestro trabajo se mire más bonito. Yo te recomiendo estas alicatas, tengo las mismas desde que me las enviaron. Tengo las mismas chicas, son buenísimas, son las alicatas de mis amiguitos de Piestar y tenemos código de descuento para los que quieran adquirir sus alicatas. Si tienen envíos mundiales, te dejo el link en cajita de descripción. Voy a estar pegando estos tips que son los tips de mis amiguitos de Cibinaos. Cibinaos es una tienda de Los Ángeles chicas. La verdad que a mí en lo personal me gusta comprar, pues ir y mirar lo que voy a comprar. No me gusta comprar online porque luego te llega cada sorpresa y eso es lo que a mí no me gusta mucho. Así que me gusta más mejor ir en persona y adquirir lo que voy a estar usando. Estos tips son mis favoritos, me encantan. No los dejo de ese largo, como ven son como en coffin, pero ya al momento de que les cortas el largo deseado quedan así cuadraditos. Y pues voy a estar aplicando su primer, mis chicas, para que se adhiera muy bien el acrílico. Este acrílico blanco yo lo mezclé, chicas. Sí, yo lo mezclé. Tiene como una cucharada de acrílico blanco puro, como por 20 cucharadas de acrílico transparente. Y todavía lo queríamos más transparente, pero ya no quise mezclar más y no arriesgar que se fuera a ver muy transparente y que no fuera a quedar bien. Así que decidimos dejarlo así, porque como ven, alcanza a tapar muy bien el tip y la uña natural y no queríamos tampoco que se fuera a notar. Muchas veces lo he llegado a mezclar y queda tan transparente que se nota la base y no queríamos eso, así es que decidimos dejar este color ya así como se miraba. Miren que se moldea súper bonito, queda súper, súper moldeable. Y esto es porque es demasiado acrílico transparente, chicas. El acrílico transparente por lo regular es muy moldeable, es más manejable, entonces por esa razón. Pero, mis chicas, algo que he notado mucho últimamente, y no sé si tú lo has notado también cuando tú trabajas en este tipo de trabajo, es que se llegan a poner muy amarillas las uñas blancas. No sé qué será, no sé qué... He tratado diferentes marcas de acrílicos blancos y se me llegan a poner amarillas. He tratado diferentes top coats y se me llegan a poner amarillas. Dime tú qué haces para que no se pongan amarillas. Yo he llegado a la conclusión que depende a la actividad de las personas. Muchas veces es porque usan cloro, se meten a albercas con cloro, o por desengrasantes o químicos para limpiar que pueden llegar a cambiar el color del acrílico. Cuéntame tú si tú has descubierto alguna razón por la que esto pueda llegar a pasar. Cuéntanos a todas porque nos va a ayudar muchísimo, porque es una pregunta que me hacen mucho últimamente cuando doy clase o cuando me ven un trabajo blanco, me dicen, Caro, ¿qué haces para que no se te pongan amarillas? Bueno, a mí también se me llegan a poner amarillas cuando regresan a su relleno. Así que bueno, mis chicas, cuéntame tú qué es lo que tú piensas que puede llegar a pasar o si a lo mejor tú usas un producto que contigo no te pase. Y como ven, mis chicas, estoy aplicando bastante. No lo voy a estar encapsulando. Ya el acrílico, como saben, está bastante bien mezclado. No necesita que lo encapsule porque es bastante acrílico transparente. Entonces no necesita, ya estoy poniendo el grueso. Sí me hubiera gustado poner como que una capa más delgada para que quedara un poquito más transparente, pero no sé, en lo personal sentimos que era el color que quería. Pero si lo quieres tú un poquito más transparente, mira, aplicas una sola capa, lo distribuyes muy bien en toda la uña y el resto del grueso ya se lo puedes poner con acrílico cristalino y se va a ver bonito también y el blanco no va a quedar como que tan blanco. Así que bueno, mis chicas, yo ya después de que aplico todo el acrílico, voy a comenzar mi limado. Estoy utilizando un pincel número 12 y estoy utilizando monómero de secado normal. Por ahí a veces me preguntan que si no recomiendo yo el acrílico de secado rápido. Si tú eres una súper experta, aviéntate. Pero como yo todavía no me siento tan, tan a diestra para poder utilizar un acrílico monómero y acrílico de secado rápido, pues no, porque también hay acrílicos, chicas, que secan súper rápido. Y esos acrílicos por lo regular se llegan a utilizar para la tercera dimensión. Pero bueno, aquí ya comienzo con mi limado. Y mi limado utilizo una lima de grano 100, 100 para poder limar perfectamente bien. Estoy limando laterales, como ven, siempre desprendo la piel, por ahí se llega a pegar. Y si no la desprendes, puedes llegar a cortar esa pielecita al momento de limar. Así que aquí ya llegó el momento de la protagonista, mi limado a mano. Y mi limado con la punta esta. Esta punta no sé por qué me ha gustado mucho. Sabes que la medí, les voy a contar. La medí con las cinco en una y están igualitas del mismo largo. Yo no sé por qué, yo creo que tal vez porque está más flaquita, la mire más larguita. Pero la medí con la mía que tengo de las cinco en uno y están del mismo largo. No sé, me acomodé muy bien con esta punta. Tal vez porque está flaquita y entro más a gusto a los, vaya a decir, a los laterales, a toda la zona de cutícula. Pero no sé por qué en lo personal me acomodé con ella. Si tú ya la calaste, cuéntame si te gustó o prefieres la cinco en uno. Me gustaría saber eso porque yo no sé por qué me acomodé tan bien con ella. Yo la miraba como que más larga, pero no, tienen el mismo tamaño. Así que bueno, la cinco en uno sería también una muy buena opción para limar este tipo de uñas. Yo lo único que a mí pues me las mandan y las pruebo y me acomodo con ellas. Pero realmente es lo mismo que la cinco en uno. La verdad que también la cinco en uno me encanta. Ahora voy a limar como vieron muy bien las laterales, la punta, toda la superficie. Y después voy a darle con un bloque pulidor. ¿Por qué? Porque quiero que quede bonita la uña bien limadita. Porque voy a estar haciendo un diseño que ya van a ver que va a quedar precioso. Y quería que se miraran bonitas. Entonces también estoy tratando de limar y que queden derechitas. Algo que hace ver un gran cambio en un set es que te queden súper derechitas de los lados. Que no te queden por ahí acrílicos volando o bolas o por ahí pequeños pozos. Porque eso es lo que hace que se desnivele y que se mire la uña desnivelada. Si tú tratas de limar muy bien los laterales y dejarla bien derechita. Con eso tienes para que tu trabajo se mire súper bonito. Pues ahora con un liner blanco, mis chicas, voy a comenzar a hacer el French este súper delgadito. Que nada más como que circula las orillas. Y pues bueno, este tipo de French lo va a llevar tres uñas. Y las dos del centro van a tener un diseño diferente. Pero la verdad también súper bonito. A mí me encantó mucho. Miren que quiero, no sé si alcanzan a apreciar, pero le formé un poquito más pronunciada la punta en C. Porque últimamente las jovencitas lo han estado pidiendo mucho. Y la fotografía que me trajeron a mostrar lo tenía mucho más pronunciado. Pero en realidad no se lo quise hacer tanto por el largo. Porque las otras que ella me trajo a mostrar eran como más largas. Entonces le dije no, creo que con este, todavía aunque se nota la pronunciación en C, creo que si se lo hubiera hecho más pronunciado no se miraría bien por el tipo de largo que yo hice. La de las fotos que me trajeron eran más largas. Así que bueno, ahora en la uña del centro voy a aplicar un gel que es para hacer el efecto, este efecto como blossom que se llama. Aquí les muestro, el gelecito es de Yelixir, es para hacer esas rosas o para que se abra tu gel. Yo les recomiendo que si no tienen este gel, pueden utilizar el gel, lo que sería el gel, ay se me fue el avión. El gel base, el gel base. Pueden utilizar un gel base y lo que va a hacer es que se abra así. Como vieron, apliqué nada más el gel blanco. Se comenzó a abrir solito y ya lo metí a curar a lámpara para que no abriera de más. Ahora voy a estar aplicando este Bulding Gel que es súper grueso, es con el que amarro los cristales cuando aplico cristales, pero en esta ocasión voy a estar aplicando el Pixi. Este Pixi está súper bonito, no es Pixi original, es creo que de otra marca preciosa, algo así creo que se llama. Y la verdad que brilla súper bonito y está bien chiquitito, está súper bonito, la verdad brilla muchísimo. Encaja súper bien, chicas, en este gel que es el gel, este es el gel Bulding Gel de Stevie Nails, chicas. La verdad no sé por qué, pero lo encaja muy bien, lo agarra muy bien y me han regresado para el relleno y ni uno se ha caído. Ese gel amarra muy bien lo que es el Pixi y los cristales. Así que ahora bueno, para terminar de decorar voy a estar aplicando estos cristales súper bonitos, mis chicas. La verdad que estos cristales tampoco son Swarovski, no sé si sepan, pero el Swarovski ya no se les va a estar vendiendo a lo que... Bueno, lo que a mí me dijeron es que ya no se lo quieren vender a la gente que hace uñas. Según ellos lo quieren vender solo para decorar cosas más como ropa, como zapatos, o sea, no sé, como más caros, o sea, cosas más caras. No quieren ver sus cristales en las uñas, así que por esa razón creo que ya no se lo quieren vender a la gente de uñas, por eso ya no lo sacaron así chiquitito el Swarovski. Entonces ya hay otras marcas diferentes. Eso fue lo que me dijeron la última vez que yo fui a comprar mis cristales allá en Los Ángeles. Pero bueno, mis chicas, no sé, este brilla brutal, brilla hermoso. Cuando regresan el brillo sigue ahí, no se descarapela ni dejó de brillar, nada, queda súper bonito. Así que bueno, yo no sé qué cristal compres tú o cuál piedrita compres tú, pero esta está súper bonita. Creo que se llama Preciosa la marca, igual que el chiquitito Pixi. Así que bueno, ya nada más aplico mi gel contorneando a los laterales. En esta vez no puse el que los amarra porque no había necesidad. Así que aquí el resultado final, súper bonito. Cuéntame si te gustó, dale like y pues gracias por acompañarme por aquí. No se te olvide compartir.